Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info.abclatino.net. Hola, muy buenos días y bienvenidos a ABC Latino, La Revista al Aire. Y aquí, como siempre, con ustedes todos los martes, Maffi, Malaver y hoy transmitiendo desde casa en High Falls, Nueva York. Hoy estamos transmitiendo para 91.3 FM Radio WBKR en Poughkeepsie y bueno, estamos empezando una nueva semana, empezando un nuevo día. Les doy la bienvenida y también le doy la bienvenida a la mesa de trabajo que tengo hoy aquí conmigo. Dos mujeres exitosas, dos mujeres latinas y líderes comunitarias aquí en el Hudson Valley. Buenos días a Elena Valencia, ella es neuropsicóloga clínica y también colaboradora muy fuerte aquí en ABC Latino, que ha estado con nosotros a través de muchas cosas este año. Buenos días, ¿cómo estás, Elena? Hola, Maffi, buenos días. Gracias por compartir la pantalla con nosotros. Buenos días también para Norma Pereira, ella es coordinadora de relaciones comunitarias para Hudson Valley Regional Community Health Centers. Ella es líder comunitaria también aquí y amiga de ABC Latinos de hace muchos años. También es navegadora de pacientes en el sistema de salud y está aquí para hablarnos un poco sobre lo que hace para la comunidad y todo su apoyo en la salud. Buenos días, Norma. Buen día, Maffi, buen día, Elena. Un placer. Yo sí las puedo ver, perdón porque no me pueden ver, pero ojalá que puedan escuchar y estar aquí juntas compartiendo un poco de un campo muy importante para todos los humanos que estamos hoy respirando. Así es. Muchas gracias, Norma. Bueno, y bienvenidos a este programa. Como siempre, el tercer martes de cada mes se lo dedicamos a la salud. Aquí en Hablemos de Salud en ABC Latino. Por eso están estas dos invitadas y también los invito a que vayan a www.abclatino.net y en nuestra sección de salud van a encontrar el boletín de salud de este mes con un tema bien importante para los jóvenes en nuestra región y los jóvenes en general. Y más adelante vamos a estar hablando de este tema con Elena. Bueno, vamos a empezar nuestro programa, como siempre, con mi compañero Enrique Roblunski, que no pudo conectarse con nosotros hoy, pero nos envió su mensaje de la editorial. Muy buenos días a todas y todos. Yo soy Enrique Roblunski y siguiendo con el tema de la semana anterior donde celebrábamos la vida de un joven de espíritu como lo es Ringo Starr, y hablábamos mensaje a la gente joven, a los jóvenes de espíritu en este mundo, a no dejar de lado la aspiración por un mundo mejor, a pesar de todos los conflictos que se ven en el mundo de hoy. Y hoy vamos a seguir con ese mensaje, porque vamos a recordar a quien siempre a lo largo de su vida fue joven de espíritu, de corazón y de accionar. Y me refiero a Carlitos. Sí, Carlitos. Esa persona que nos hizo llorar, que nos hizo reír, que nos hizo retorcernos y sacar lo mejor de nosotros a través de esas películas mudas y también a través de las películas sonoras. Y me voy a referir a la primera película sonora que Chaplin dirigió y produjo y en la cual actuó, El gran dictador. Quizás, para mí, una de las mejores películas que se han hecho en la cinematografía mundial. Ciertamente está en mi lista de las mejores 20 películas del mundo. Pero es la escena final del gran dictador, que trae toda esa pasión humana y donde deja ese legajo que Chaplin le dejó a la humanidad. Y es eso lo que quiero relatar el día de hoy. Y los invito a que vayan a ver el original grabado por Chaplin, actuado por Chaplin, interpretado, porque eso no fue actuación. Eso le salió del corazón. La última escena del gran dictador termina así. Lo siento, pero no quiero ser emperador. Ese no es asunto mío. Yo no quiero dominar ni conquistar a nadie. Me gustaría ayudar a todos de ser posible. Todos queremos ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos vivir para hacer felices a los demás, no para causar la miseria del otro. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay lugar para todos. Pero la codicia ha envenenado el alma. Ha levantado barricadas de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Nos hemos desarrollado muy rápido, pero nos hemos encarcelado en nosotros mismos. La maquinaria que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestros conocimientos nos han hecho cínicos. Nuestra inteligencia, duros y desconsiderados. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que maquinaria, necesitamos humanidad. Más que astucia, amabilidad y gentileza. Sin estas cualidades, la vida será violenta y todo estará perdido. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana, exige fraternidad universal y la unión de las almas. A aquellos que puedan oír lo que les digo, no desesperen. El odio pasará. No se rindan. Ustedes no son ganados. No son ganados. Son seres humanos. Y llevan en sus corazones el amor de la humanidad. Unámonos. Luchemos por un mundo nuevo. Por un mundo que garantice a las personas un trabajo. A la juventud, un futuro. Y a la vejez, seguridad. Luchemos para liberar el mundo. Para acabar con las barreras. Para acabar con el odio, la codicia y la intolerancia. Luchemos por un mundo en que la ciencia y el progreso conduzcan a la felicidad de todos. Unámonos. Unámonos todos. Carlitos Chaplin. Año 1940. Escena final de la película sonora El gran dictador. Y ahora los dejo con Respira de la Natalia Bocco. Mariposa. Año. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y desde que el tiempo te pruebe y me llame tu casa La armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar Se me olvida, respira Se me olvida, respira La pena, penuda, penuda, ahora tú respiras ¡Gracias! 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 pueden influenciar mucho cómo quieren ellos encajar en la parte social. Entonces, como papá, yo diría, es tratar de trabajar en la comunicación, tratar de buscar maneras de conocernos y conectar, porque eso nos va a dar un poquito más la idea cuando estos cambios de comportamiento pasan. Por ejemplo, cuando piden mucho permiso para salir y ellos estar pendientes a dónde van, con quién van, cuáles son las horas que están fuera de la casa, también, por ejemplo, cuando empiezan a decir mentiras para estar en lugares, entonces asegurarte de que estén. Y a veces es como, bueno, yo te puedo ir a recoger. O sea, si sean adolescentes, está bien que ellos sean un poquito más autónomos, pero también como no dejar de lado el, bueno, dónde estás, quién está contigo. Y muchas veces, como por ejemplo, cuando empiezan, bueno, yo voy a ir a amanecer. Entonces, ¿realmente está amaneciendo dónde está o simplemente lo está usando como una excusa porque aquí había una fiesta y me puedo ir a otra fiesta después? Entonces, muchas veces eso es como oportunidad. La irritabilidad es muy común en los adolescentes. No quiere decir que porque un adolescente empiece irritable, quiere decir que ya está en algún consumo, pero sí nos da una idea, bueno, cada cuánto es, o realmente es algo que ya simplemente siempre está irritable. Porque obviamente los adolescentes en ese encuentro de su identidad tienen su genio y van a cerrar la puerta del cuarto. Entonces, es como un conjunto, bueno, ellos van a cambiar, pero entonces empecemos a mirar qué tanto ese cambio es influenciado desde algo de afuera o algo simplemente común de la adolescencia. Ya veo. Bueno, estamos hablando de los factores de riesgo que tienen, sobre todo los adolescentes inmigrantes, por su cambio de ambiente, por todo esto que hace parte de este proceso, que además le sumamos el tema de búsqueda de identidad. ¿Se considera que el adolescente inmigrante, por ser inmigrante, está más en riesgo de caer en este tipo de adicciones? ¿O hay algo que nos diga, no, en realidad no tiene nada que ver que sea inmigrante, simplemente los jóvenes en cierto porcentaje están más en riesgo en general, o el joven de esta cultura o de otra? No sé, los latinos tenemos, o hay una percepción de que hay un gusto mucho mayor por el alcohol, por ejemplo. Ya estamos hablando del adulto mayor o de los adultos. No sé si esto también tenga que ver en la parte cultural, cómo se influye en el adolescente para que caiga o no en una adicción. Bueno, ahí hay dos cosas. Entonces, bueno, una fue, o sea, los adolescentes en general están en riesgo. ¿Por qué? Porque está en el punto en que lo que hablamos ahorita, crear una identidad, y está más en un punto donde está la autoridad de pronto no es... ¿No te escucho? ¿No te escuchas? ¿No te escuchas? Ya, ya te escucho. Ok. Entonces, son dos cosas. Uno, o sea, los adolescentes en general están en riesgo porque están en un proceso de crear su identidad, y están más en el punto de como retar la autoridad, retar los padres, o como tener, querer ser como ellos mismos y poder lograr las cosas ellos mismos. Entonces, en ese tomar riesgos es una de las cosas en las que pueden verse involucrados. Entonces, a nivel general, los adolescentes sí están como en un punto de riesgo un poquito más que otra población, ¿cierto? Porque la toma de decisiones es un poquito más, están más dispuestos a tomar riesgos. Cuando hablamos de la comunidad inmigrante, en el 2015 se hizo un estudio del Departamento de Epidemiología en la Universidad de Texas, y en este lo que se encontró después del estudio fue que la comunidad inmigrante, los adolescentes inmigrantes, tienen menos dificultades con el abuso de las drogas y el alcohol, en comparación con la comunidad en general en Estados Unidos, con los otros adolescentes, ¿sí? Pero también se ha encontrado que entre más joven llegue un adolescente acá a los Estados Unidos como inmigrante, mayor es el riesgo por aquello de encajar, las dificultades con el idioma, también como toda la parte como cultural, el intercambio cultural. Entonces, dice que los adolescentes inmigrantes tienen menos riesgo que la comunidad adolescente en general en Estados Unidos, pero entre más joven llegue, más es el riesgo de que ese joven pueda consumir, pueda estar en el consumo de drogas o alcohol. En lo que hablas, que de pronto en la comunidad latina es más predominante el consumo de alcohol que otro tipo de sustancias, esto sí viene un poquito más cultural y también viene mucho desde lo que vemos en casa. Entonces, ahí viene muy importante es cómo prevenimos, como la parte de prevención, ¿sí? Ellos están aprendiendo y ellos están en un punto donde todos, tanto niños como adolescentes, porque esto es algo que empieza desde que están niños, entonces están en un punto donde ellos están absorbiendo todo lo que ven. Ellos, para ellos es muy importante el ejemplo que tienen de sus padres, de sus tíos, de las personas que viven con ellos. Entonces, es muy importante qué es lo que les estamos mostrando. Entonces, en nuestra comunidad latina también a veces podemos caer sin querer en el error de el adulto es el que a veces inicia el adolescente en alcohol, pero es que, bueno, lo haces pero siempre y cuando estés en casa, ¿sí? Porque estamos en la fiesta, porque somos un poquito más de la vida social, pero sin darnos cuenta que quizás eso está creando un poquito como ese, bueno, entonces yo lo puedo hacer porque esta persona lo hace, ¿sí? También está eso que uno ve del, no, solamente lo podemos hacer nosotros los adultos, tienes que esperar y entonces se crea esa curiosidad del adolescente. Ellos lo están haciendo y yo quiero ser grande ya y entonces lo empiezo a ser escondido. Entonces, ahí está lo del ejemplo. Entonces, ¿qué es el ejemplo que yo le estoy dando y en qué lugares lo estoy haciendo y qué tan seguido lo estoy haciendo? Entonces, por eso es muy importante como mirar y tener ese tipo de conversaciones, ¿sí? Y si hay alguien que tiene dificultades como con el alcohol en nuestra casa o en nuestras comunidades latinas, que lo que dices es muy común, es como el consumo de alcohol, es mirar qué tanto, es mirar qué tanto está ese consumo, que cómo podemos comenzar esa conversación con nuestros hijos y realmente hacerlo a manera como de familia. Porque sí es importante que se hable y se discute y se creen como, que no sea algo que se quede en el silencio, ¿sí? Porque no podemos decir, bueno, en la escuela yo sé que les hablan de eso, ¿sí? Ellos saben la información, no. O sea, realmente así lo sepan, así en la escuela se les esté hablando, es muy distinto el diálogo que yo comienzo en casa con ellos para que de esa manera todos tengamos claro, bueno, cuáles son los límites, enseñarles muy bien los límites, enseñarles como mucho qué se espera de ellos, cuál es su proyecto de vida y que sea algo que podamos hablar en familia porque de esa manera ese apoyo lo va a sentir. Muchas veces, como papás, es muy difícil y cuando encontramos esta situación, la primera reacción es castigarlos, ¿sí? Y realmente cuando estamos castigando, estamos castigando el comportamiento de ese día, pero no estamos castigando la conducta ni estamos entendiendo de dónde viene. Entonces, es más que el castigo, es importante tener ese diálogo para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que el adolescente está atravesando en ese momento y qué son esas necesidades que quizás él tiene que no sabe expresar de otra manera. Es muy importante buscar ayuda profesional cuando esto empieza a pasar en casa, muchas veces, así el adolescente quizás no quiera ir a la consulta o diga yo no necesito ayuda o yo no lo voy a volver a hacer. El llamado sería para los adultos y para los padres de familia buscar ayuda así el adolescente diga que no lo va a volver a hacer. ¿Y la ayuda qué sería? Ir a, es la parte psicoeducativa, es entender cómo lo manejo en casa, es saber cómo puedo apoyar a mi hijo de una manera en que él se sienta apoyado, en que él se sienta escuchado y comprendido y tener como esa empatía y hay muchos lugares que te pueden dar esa información y tener esa educación que necesitamos. Si ese es el caso, ir y buscar, bueno, qué grupos hay afuera porque de esa manera tú como adulto estás haciendo algo al respecto, de esa manera si no lo vuelve a hacer sería excelente, pero si lo vuelve a hacer tú tienes las herramientas para estar ahí, para ese adolescente. Claro que sí, como ya estábamos diciendo al principio, muchas veces pensamos que cuando alguien tiene un problema, así sea un menor de edad o un adulto mayor ya, el que necesita la terapia es la persona que tiene el problema. Muchas veces la terapia o la información, más bien la necesita toda la familia o todo su círculo de apoyo para que todos estén como conectados con el mismo tema. Y eso es lo que me sabe que queremos enviar hoy para las familias latinas que de pronto estén pasando por un momento en el que sus hijos no han llegado, que conozcan. Que esté pasando por un momento difícil con este tema. Que sepan que el audio necesita... Hablamos de ese tema de los jóvenes en riesgo en Hablemos de Salud aquí en ABC Latino, y me gustaría ver cómo podríamos traer un poco ese tema a nuestra situación actual. Estamos pasando por un momento bastante diferente, los jóvenes están en una etapa en la que no saben si van a ir al colegio o no, si van a volver a clase, no saben si se pueden ver con sus amigos o no, el tema de usar la máscara, como dices tú, en el verano, por ejemplo, que estamos ahora, actividades con sus amigos era lo más común, ahora después en septiembre están indecisos de si vamos a poder empezar nuestro año escolar o no. ¿Esta situación puede poner más en riesgo a los adolescentes? Sí. Una de las razones... Sí, sí puede crear un riesgo un poquito más alto en el punto en el que ellos pueden sentirse aislados. Hay muchos adolescentes que ellos se sienten felices estando en su cuarto y cerrando la puerta, pero no todos, y mucho más desde nuestra cultura latina, tendemos a ser un poquito más sociales. Entonces, esa interacción con el otro realmente hace falta, entonces es bueno como crear espacios donde ellos están en internet, pero pueden comunicarse con sus amigos. También usar esta como para la posibilidad como de hablar con ellos mucho, como de qué cosas estamos haciendo en familia. Ahorita no sabemos si los colegios, bueno, van a abrir, no van a abrir. Estamos como en la espera de todas las decisiones que se están tomando. Entonces, al no saber, es muy importante para nosotros como padres, porque igual como padres, muchos tenemos que salir a trabajar. Entonces, significa que ellos se van a quedar en casa solos. Entonces, ¿qué son las actividades que van a estar haciendo en casa? Realmente, hablemos de horarios, si tenemos que poner como en la cocina un lugar donde se van a poner los horarios del día y realmente como tratar de seguir como los conductos, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que está. Tratar de hablar y empezar esa conversación desde ellos. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? O desde el día anterior, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Cuáles son las cosas que tienes preparadas? Para darle un poquito de responsabilidad, porque el adolescente obviamente quiere ser independiente y es una de las razones por las que quiere tomar riesgo, es una de las razones por las que quiere como llegar y no, o sea, si es la autoridad, entonces me molesta. Entonces, darle un poquito esa autonomía, pero entonces, bueno, hablemos qué es lo que quieres hacer, qué es lo que vas a hacer mañana, que eso incluya las tareas del colegio, que eso incluya porque muchos, bueno, entonces yo llego y yo no estoy haciendo las tareas del colegio. Entonces, ahí viene toda la parte del fracaso escolar y ese fracaso escolar puede sentir, puede hacerle sentir que ya no tienen ese sentido de vida o para dónde voy, porque entonces ya me está yendo mal en el colegio y se vuelve una cadena. Entonces, es muy importante en ese tiempo que van a estar tanto en casa, tener como muy en cuenta qué es lo que está pasando en casa cuando no estoy con mis hijos. Si hay algún adolescente que tiene dificultades con el alcohol o con las drogas, tratar de hacer un muy buen acompañamiento porque si hay hermanos menores, esto puede a veces incitar a que esas personas menores también se vean envueltas porque es la persona que está a cargo de los más pequeñitos. Entonces, tenemos que recordar que esto es un conjunto y se debe hacer en familia. Entonces, por eso es muy importante la comunicación, es muy importante el diálogo y que cuando se hagan este tipo de actividades como de hacer un horario, de hacer como qué es lo que vamos a hacer el siguiente día, algo que se haga posiblemente como en la mesa vamos a hablar y es la hora que le dedicamos a esto porque sí tiene que ser un trabajo en conjunto. Bueno, los invito a todos los que nos están escuchando a que visiten nuestra página web www.abclatino.net Ahí van a encontrar en nuestra sección de salud este boletín de este mes. Van a poder encontrar las recomendaciones de Elena en el boletín. Van a encontrar un video de ella explicando cómo estamos hablando en este programa. Y también van a encontrar en la parte trasera del boletín van a encontrar una historia de vida. Camilo y Rafael, dos jóvenes, que luego de estar en un grupo, Tu Despertar, nos cuentan su historia de cómo vivieron este tipo de adicciones y cómo también se recuperaron. Así que los invito a que vean esta información. También van a encontrar todos los recursos de cómo pedir ayuda, dónde pedir ayuda. Como Elena nos estaba diciendo, es importante que la familia y el adolescente encuentren ayuda. Entonces aquí van a encontrar una lista de los lugares donde pueden encontrar esa ayuda aquí en la región. Elena, muchísimas gracias por tu apoyo. Muchas gracias a ti. Por estar siempre conectada con nosotros en ABC Latino, por todo el trabajo que haces con la comunidad. Siempre estás buscando el beneficio de nuestra comunidad y eso es algo que te agradecemos todos en ABC Latino y seguramente todos nuestros oyentes también. Muchas gracias a ti por la invitación. Además te felicito porque la última vez que estuviste en la secuela era psicóloga y ahora eres neuropsicóloga. Sí, un mucho esfuerzo, pero se logró. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Voy a terminar este segmento con una canción, una canción que nos pidió precisamente nuestra invitada. Esto es Humo de Choquita. Humo de Choquita. Somos humanos. Yeah. Woo. Choquita. Dilo. Ah. Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define. No sé bien a lo que vine. Tengo unas ganas que no me dejan. Te olvides hasta no ver bien a mi vieja. Mi libertad no sabe de reja. Ya superé lo que me compleja. Tengo la suerte de no creer en la suerte. Tengo la fe de que hay vida después de la muerte. Tengo la vista de águila. Puse la meta. Tengo la sangre legítima de este planeta. De mi abuela tengo la paciencia. De mi abuelo la sabiduría. De mi padre me quedó experiencia. Y de mi madre la compañía. Tengo cosas que antes no tenía. De donde vengo yo hay alegría. No me la quiero tanto el Mesías. Yo simplemente soy un humano. Se supone que somos hermanos. En vez de hundirte cuando te equivocas. Cierro la boca. Y te doy la mano. Soy un humano. Se supone que somos hermanos. En vez de hundirte cuando te equivocas. Cierro la boca. Y te doy la mano. Y te doy la mano. Dime de qué te ha servido en la prisa. Si no vives bien ni un solo día. No puedes regalar ni una risa. Esclavo de la tecnología. ¿Quién lo diría? Que el ser humano sabía. Que el corazón dolería. Dime por qué cada paso de avance. Cinco también retrocedería. Si no puedes entrechar una mano. Pagar tu ego y perdonar. Si no te llenas lo que tú tienes. Nada jamás te podrá llenar. Un paso a la vez. No presumas ser feliz. Tan solo sientes. Que lo bueno de la vida lo tienes al frente. Agarra la cuerda. Que no se te pierda. Sé que merecemos más. Mucho, mucho más. Porque somos humanos. Soy un humano. Se supone que somos hermanos. En vez de hundirte cuando te equivocas. Cierro la boca. Y te doy la mano. Soy un humano. Se supone que somos hermanos. En vez de hundirte cuando te equivocas. Cierro la boca. Y te doy la mano. Agarra la cuerda. Que no se te pierda. Sé que merecemos más. Mucho, mucho más. Porque somos humanos. Lograr lo que uno se propone. Motivación para los que vienen. Agradece por lo que tienes. Y cada día más se compone. El pobre del rico supone. Que no valora lo que tienes. No importa de dónde viene. Todos somos seres iguales. Lo importante no es cuánto vale. Sino cuánto tiempo sobrevive. Disfruta la vida así. Así todo bien como él vive. Bueno, esto fue Humano de Chucky Town. Se me erizó un poquito la piel. Qué canción tan linda. Y creo que el mensaje está bien claro. Somos humanos. Gracias por la recomendación. Seguimos aquí en ABC Latino. La revista al aire. Recuerden que estamos en las redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube. Como ABC Latino. Una sola palabra. También si apenas acaban de conectar aquí en la radio. y quieren volver a escuchar este programa en su totalidad. Lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube. No solamente nos van a escuchar. También nos van a ver haciendo este programa. Conocer quién está haciendo la dirección del programa. Y cuáles son nuestras invitadas de hoy. También nos pueden escuchar nuevamente. Los miércoles a las 11 de la noche. Por las 5 frecuencias de Robin Hood Radio Network. O los sábados a las 6 de la mañana. También por Robin Hood Radio Network. Los jueves a las 6 de la tarde. Por la Super Latina FM Radio. Así que no hay excusa para no escuchar toda esta información. Que nos sirve a todos en la comunidad. Seguimos con nuestra invitada. De la parte comunitaria. Norma Pereira. ¿Cómo estás Norma? Bien. ¿Puedes escucharme? No sé si ahora puedes verme. Yo ya no puedo verte. Veo una girasol grande, grande en mi pantalla. Bueno, mi girasol es mi símbolo aquí en nuestra plataforma de conexión. No te veo tampoco, pero te escucho claramente. Y creo que también me estás escuchando muy bien. Sí. Perfecto. Norma es coordinadora de relaciones comunitarias para Hudson Valley Regional Community Health Center. Y ha sido líder comunitaria también que la conocemos desde hace muchos años aquí en ABC Latino. Y está aquí para contarnos cuál es su rol en Hudson Valley Regional Community Health Centers. Cuéntanos, ¿qué es esta organización? Gracias, Maffi. Gracias, Enrique. Gracias a ABC Latino por la invitación. Y le voy a dar una breve historia del centro de salud. Hudson Valley Regional Community Health Center. Continuamos proveyendo atención de salud de calidad a todos los miembros de nuestra comunidad por más de 30 años. Formalmente, este centro de salud se enfocaba a los pacientes de cerebral palsy y con tramas de cerebro y toda especialización en todo tipo de necesidades especiales. Ahora, hace dos años, se convirtió este centro de salud en un centro calificado federalmente. Es una práctica integral de atención primaria de salud dedicado a mejorar la salud de la comunidad, ¿verdad? Especialmente la comunidad nueva emigrante en la región. Eso es el propósito de estos centros de salud, de centro de salud a través de la región. Nosotros estamos localizados en dos sitios por el momento. En Phatnam, en la 15 Mount Evil, South Brewster, New York. Y en Dodges County, en la 301 Manchester Road, en Pacific. Este, el centro de salud cuenta con un equipo de proveedores y profesionales dedicados, ¿verdad? A la atención de la salud del individuo. Y los costos son relacionados con el ingreso del individuo. También tenemos atención para las personas que tienen seguro de salud. Y si la persona no tiene de seguro de salud, les ayudamos a encontrar un, si califica, le ayudamos a encontrar una cobertura de salud. Como paciente, ¿verdad? Las personas es lo más importante en nuestro trabajo, ¿verdad? En mi trabajo, después te digo qué es lo que hago en la comunidad. Pero cuando estoy, para todas las personas que entran a este centro de salud, tenemos atención individual. Y si esa persona no solo viene por un servicio médico, o dental, o psiquiatra, o biología, o podatía, o podiatría. Este, si necesita ayuda con comida, con vivienda, con cualquier, con ayuda para sus hijos, que si necesitan un programa, ya sea escolar, o como mencionó Elena, ¿verdad? Este, un tema muy sublime en nuestra comunidad y que a veces no lo, no lo exponemos libremente, no lo comunicamos. Los jóvenes en el riesgo de la adicción. Aquí tenemos prácticamente referidos para, para todo tipo de necesidad a cada miembro que, que se arrima al centro de salud. Mi, mi, mi rol, mi papel, después de ayudar a cada paciente en sus necesidades personales médicas, este, y ayudarlos a referirlos o a encontrar la, la respuesta en su, en su pregunta o búsqueda. También, también, me conecto con varios proveedores en la comunidad, en la región, y, este, apoyando el, el, tema de los jóvenes. En, 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 en mi región hay varias organizaciones de prevención y, este, a, que están allí, los padres no están solos, los jóvenes no están solos. A veces es un estigma, ¿verdad?, pedir ayuda, pero para eso estamos. Para, también, para, en, en tu sitio donde vas a compartir la información, vas a tener información de todo, de, de, a, cómo conectarse. Y, este, a, es, y estamos ahí para ayudarlos. Yo sé que, Elena también está disponible para las preguntas. Igual yo, estamos aquí para ayudar. Y me encantó, eh, antes que se me olvide, lo, cómo, eh, Enrique se despidió, ¿verdad?, con una frase de diciendo que en el progreso, la administración, cuando los unimos, ¿verdad?, dejamos de ser ese, este, a, a, esa zona gris y, y, y contribuimos para el desarrollo y, 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 que todos queremos ayudar y para eso estamos aquí, para ayudarnos, para colaborar. Así es, Norma. Bueno, este, este centro de salud está bien interesante porque veo que hay servicios médicos, este, bueno, el servicio de atención primaria, salud mental, consejería, servicios dentales, rehabilitación, audiología. O sea, es un centro bastante completo y me gusta el tema de que si no tienes seguro médico, porque normalmente en nuestra comunidad el problema siempre es, eh, no tengo seguro médico y no sé a dónde llamar o no sé cómo, cómo puedo comunicarme para una ayuda. Entonces, ustedes nos ayudan con ese tema, es bastante importante. Creo que ese es el primer paso cuando estamos aquí como inmigrantes, es dónde empiezo para poder empezar a tener cobertura en el tema de la salud. ¿Hay algún número de teléfono, Norma, donde las personas puedan comunicarse y que los puedan contactar en español? Con mucho gusto. Nuestro teléfono es 845-278-6930. Las recepcionistas son bilingües, inglés y español. También pueden contactarme, Norma Pereira. Creo que solo hay una por el momento. Así que, por favor, estamos aquí para servirles cualquier pregunta. Y algo que me hace muy especial en la comunidad, pues no solo ser una madre, y me relaciono con el tema anterior de los jóvenes en riesgo de adicción, porque mis hijos son nacidos y crecidos acá, y que soy parte de la comunidad y que tengo la habilidad de relacionarme con varias organizaciones. Así que, si yo no tengo la respuesta, alguien más la tendrá. Así estamos para ayudarles. Nuestro número de teléfono es 845-278-6930. Elena, ¿tenías una pregunta? Sí, muchas gracias, Norma, por toda esa información que nos estás dando para la comunidad. Me parece muy importante y creo que esto es un llamado a la comunidad siempre a buscar la parte preventiva. Dentro de nuestra comunidad latina y principalmente inmigrante, es muy común ver, y cuando he trabajado con la comunidad es muy común ver que muchas veces cuando asistimos al médico, cuando vamos, es porque ya tenemos una dolencia o porque ya tenemos una dificultad, y muchas veces el costo puede ser muchísimo mayor en un lugar de emergencias, porque como sabemos aquí, ir a un lugar de emergencias quizás la atención no va a ser la misma. Pero cuando estamos hablando que podemos hacer algo preventivamente, es muy importante hacer este llamado y como dice Mafia, o sea, no hay, no tienen seguro médico, pero entonces si les están dando esa facilidad que hay maneras de acercarse y preguntar por la información, es un llamado hacerlo de manera preventiva. Cuando cuidamos de nuestra salud vamos a estar mucho mejor, es más importante para poder seguir trabajando, seguir cuidando de nuestra familia, entonces todo se vuelve un círculo y es muy importante que sea de manera preventiva. Bueno, quiero compartir un poquito de la, de ahora con todas las personas que tienen un teléfono a mano, por favor lean un poquito en los sitios de redes de la CDC, verdad, que a donde hay datos impresionantes acerca de nuestra comunidad, los riesgos de la salud, que pueden variar según el grupo, verdad, de hispanos, pero sabemos que cada cuatro de, cuatro de cada diez hispanos mueren de enfermedades que pueden ser preventivas, verdad, como cardíaco, riesgos cardíacos y cáncer, este, sobrepeso, y de repente algo que Maffi me hizo recordar, Norma, ¿en qué estás ahora? Dijo, ¿qué es lo que piensas hacer? Y le estaba comentando de que como coordinadora, coordinadora de asuntos comunitarios, hemos estado trabajando fuertemente con el tema de, de, ¿qué ponemos en los platos? De salud, pero salud, de comida, ¿cómo es empezar un, o incentivar, tener una, una nutrición mejor? Por, ah, viniendo, hablamos de, de culturas, que venimos de diferentes, ah, culturas que a veces no pensamos, no, no, no vemos, este, ah, lo que comemos como algo, donde, como una opción que podemos manejar para prevención de salud, por ejemplo, un simple ejemplo, si una persona tiene alto riesgos de salud, los carbohidratos, ¿verdad?, que ponemos en nuestro plato, tienen que, ah, ser reconsiderados, cuánto ponemos en nuestro plato. Vamos, estoy, ah, contemplando, reclutar, ah, personas, mujeres, hombres, jóvenes, para formar una, un, un grupo de embajadores de salud a, a través de nuestro centro de salud. En eso, en eso pienso que tenemos que tomar parte, ah, como dijimos, estamos hablando de conversar en la mesa, pienso que es importante tener esos temas de conversación, no importa qué edad, mientras más temprano es mejor, mientras, ah, empecemos la práctica de salud, ah, preventiva, ah, a, a una edad temprana es mucho mejor, no, no esperar hasta que, hasta que pasen emergencias y terminen en el hospital. Por eso es importante que no se nos, que se nos, que estemos en comunicación y que sepamos que hay centros de salud que no tienen que tener aún una cobertura, no tienen que tener, ah, precisamente los, ah, el dinero para pagar, ah, ciento ochenta dólares para tener una, un examen médico. De repente que si esa persona no tiene los fondos necesarios o la economía estable, este, estos centros de salud tienen, ah, costos bajos basados en su ingreso y es para todos, ah, no importa qué edad, ah, aunque los, los niños menores, verdad, es obligatorio ah, que sea, tenga un cuidado preventivo anual, debería ser obligatorio para todos porque a los adultos se los olvida después cómo cuidarnos porque nos enfocamos en cuidar los niños, los jóvenes, los hijos, de repente los adultos mayores ya son parte también de nuestra prioridad en, en cada agenda de adultos, pero estamos aquí, estamos aquí para, de repente, eh, empoderar, contestar y, y apoyar a cómo, este, los envolvamos en, en un examen anual, eh, físico, también dental y recordarles que la pandemia nos hace a todos, no importa qué edad, un cambio mental, un cambio psicológico, verdad, que a veces no sabemos cómo expresar, ah, eh, los cambios. Empezamos a, de repente, a comer más, a, a, sin darnos cuenta que estamos, eh, eh, preocupados, deprimidos, angustiados, eh, sin tener las respuestas, eh, y no es solo para los adultos, para los jóvenes, para los niños, y, y esto ha sido un cambio, la pandemia llegó con, ah, sin, sin un previo aviso, sin un previo, una previa lista de cómo adaptarse a todas las, las incógnitas, lo que no sabemos, verdad, hasta hoy. Así que, les invito a que nos unamos y que preguntemos y que formemos este, este grupo de embajadores de salud y que seamos nuestros propios promotores de, ah, considerar, aprender, envolvernos y ayudar nuestra, nuestra familia. Muchas gracias, Norma. Bueno, ya, si, si están escuchando y quieren hacer parte de este grupo, recuerden que el número de teléfono es el 845-278-6930. Pueden preguntar por Norma Pereira si están interesados en hacer parte de este grupo de embajadores al que ella nos está convocando. Y, Norma, ahora que estás hablando de la pandemia, tenemos cinco minuticos, así cortitos, y nos cuentas qué actividades especiales han estado haciendo en estos centros de, de salud para apoyar a la comunidad en estos momentos complicados de la cuarentena, de tanto incertidumbre, sobre todo en la parte de salud. Con mucho gusto. En el centro de salud tenemos, este, un sistema, creamos un sistema de, ah, que, que todo, todo paciente tenga acceso a su, ah, prevención de salud, a sus exámenes, ah, a través de telemed. Cada persona, si, si no se siente confortable venir a la oficina, la opción es comunicarse a través del teléfono, ah, por vía, ah, zoom, ah, y, o sea, cara a cara a través del teléfono. También, este, después de esto tenemos un programa dos días por semana en lo cual los adultos mayores se envuelven con un plan de ejercicio de 45 minutos. Esto les ayuda a tener, ah, mejor, ah, balances, ah, y se le apoya cómo, eh, arreglar, manejar o, o cambiar su espacio de vivienda. El cual a veces lo tomamos por, con ventajas, ¿verdad? Que no los, no pensamos que, estando en la casa ahora con la pandemia, estamos en la casa, vemos varios y de repente dejar los zapatos en medio del, 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 del camino le va a, va a provocar una caída a un adulto. Pero, ah, los polos regulares, los, los niños son más flexibles, ¿verdad? Pero eso no significa que no se puede quebrar huesos. Entonces, cosas así que estamos, este, ah, corriendo dos, dos, dos sesiones por semana que se llama prevención de caídas. Es en inglés, pero es un grupo fantástico. También, este, eh, lo que no, también nunca paramos el, la, el podaje, que es un especialista de los, para, para los pies, para las personas que son diabéticas o tienen, ah, dificultades con, con cualquier, ah, situación de los pies, ¿verdad? Y tenemos aquí, ah, el pediátrico, el podaje, ah, no sé, no sé cómo se dice en español, perdón, que no dice la… Podología. Pod, perdón, permítame, yo se lo voy a decir, ah, podología, sí, podología. Sí, estamos aquí y, ah, tenemos un mercado de, una granja o finca, todos los domingos, de 10 a 2 de la tarde, todos los domingos está abierto con vegetales, frutas, ah, orgánicas y frescas, eh, productos que son, ah, libres de, ah, gluten, glutos y orgánicos, café, ah, tenemos varias, ah, varias, varios vendedores viniendo y con la, teniendo la distancia social y estamos, ah, disponibles aquí para, ah, también personas que son de pequeñas empresas y que tienen, ah, productos o ventas, estamos también disponibles para ellos, no solo para los consumidores, sino también para los vendedores. Perfecto, Norma. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, estamos llegando ya al final de ABC Latino, la revista al aire, muchísimas gracias por esta información, ya saben que si tienen alguna consulta, quieren hablar en español, tener acceso a estos servicios médicos o ayuda con seguros médicos, pueden llamar al 845-278-6930 y preguntar por Norma Pereira, que ella está disponible para ayudarlos y guiarlos en este proceso. Muchísimas gracias a las dos, a Elena Valencia y a Norma Pereira por su aporte hoy aquí en ABC Latino, la revista al aire, nuestra semana dedicada para la salud. Que tengan una linda semana, muchas gracias. Igualmente, Maffi, que estén bien. Gracias a ti. Feliz. Bueno, tengan linda semana aquí con ustedes, como siempre, Maffi Malaber. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube como ABC Latino, una sola palabra. Me despido y nos vemos la próxima semana. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina. Porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info.abclatino.net.